Muchas veces me pregunto cuánto llanto me ha causado He sido despreciado por servirle a mi Señor Esto me hace saber que debo ser sufrido También he comprendido que servirle a Dios no es fácil Si el desprecio de este mundo me ha causado la tristeza He tenido que llorar y sufrir por muchas veces Si el mundo me desprecia por causa de su nombre Más con todo esto Él no me dejará El desprecio de este mundo me ha causado la tristeza He tenido que llorar y sufrir por muchas veces Si el mundo me desprecia por causa de su nombre Más con todo esto Él no me dejará Él no me dejará Él siempre estará conmigo Todos los días de mi vida ¡Aleluya! Muchas veces me pregunto cuánto llanto me ha causado He sido despreciado por servirle a mi Señor Esto me hace saber que debo ser sufrido También he comprendido que servirle a Dios no es fácil Si el desprecio de este mundo me ha causado la tristeza He tenido que llorar y sufrir por muchas veces He tenido que llorar y sufrir por muchas veces Si el mundo me desprecia por causa de su nombre Más con todo esto Él no me dejará Si el desprecio de este mundo me ha causado la tristeza He tenido que llorar y sufrir por muchas veces Si el mundo me desprecia por causa de su nombre Más con todo esto Él no me dejará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!